¡GORIO! ¡GORIO! ¡Si precios! ¡GORIO! ¡Gorio, marco! ¡GORIO! ¡Gorio, mano, maritada! No, 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 no. Goryo, oras na. I-i-iyun, Suse, nasan? Hindi pwede. Ang gandibig kita kasama. Aki na. Aki na sabi. Aki na. Eto. Aki na. Hindi. Aki na sabi! Aw呀! Ohhh! Oh! Oh. gladi. Oh. Oh는데요. Oh hell. Oh hell. Oh. Oh. Gracias por ver el video.